¿Y no te quieres perder ningún chisme literario? Tengo el programa perfecto para ti. Te invito a escuchar a Luis Rodríguez en su programa Libros que dejan huella todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio Pasión Seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a tu programa La Playlist de Libros que dejan huella aquí en Radio Pasión Seduciendo tus sentidos No te desconectes y pasa la mejor hora de tu vida. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Libros que dejan huella. Espero que tengan un muy bonito miércoles en un programa más aquí en Radio Pasión Seduciendo tus sentidos que les tengo mucha información muchas novedades muchas bombas literarias lo bueno lo pésimo y lo fantástico que viví en esta semana literaria y bueno, tengo que comenzar contándoles que terminé dos libros y ustedes van a decir oh por Dios Liz leyó demasiado la verdad no es por eso sino que el libro con el que comencé la semana era muy cortito tenía mi lectura bueno, tuve dos lecturas medias cortas ahora que recuerdo fueron tres libros que emoción que emoción por Dios estoy de regreso sí, sí se puede sentir ya así como que una lectura ya esas ganas de empaparnos en letras y de sumergirnos para conocer nuevas novelas que eso es lo que nos importa en este programa déjenme les cuento que terminé el libro de RM de Loera Ángel que fue casi ya para el programa del miércoles se acuerdan que les hablé sobre este libro un libro muy bonito yo sé que personalmente RM de Loera es uno de sus favoritos lleva parte de su corazón les leí la sinopsis en el programa en los dos programas pasados en este les voy a hacer un pequeño resumen porque creo que la sinopsis la llegas a entender más después de que terminas el libro obviamente que la portada como es una una mano con una mano pequeña de un bebé pues puedes identificar que estamos hablando pues de un amor de una madre pero realmente el libro no se basa simplemente en un amor de madre al contrario las situaciones en las que te sumerges al comenzar este libro son realmente impresionantes porque es básicamente la vida de una chica que se ve envuelta en tener en tener que apoyar a un ser de su cuerpo a un ser que ella le ha dado vida pero que realmente no era su bebé ella trata de ayudar a su a su prima y dice claro con gusto yo voy a tener a tu bebé cuando nazca te lo voy a entregar y era básicamente lo único que iba a hacer pero obviamente que nada es como uno lo planea y esta chica se ve pues entre la espada y la pared de decidir qué hacer con esta criaturita con este angelito con esta persona que llega a tu vida en un abrir y cerrar de ojos que tú no lo planeaste de esa manera el verse pues realmente con la gente que pensó que la iba a apoyar que le dé la espalda las personas que básicamente la pusieron en ese punto en su vida voltean y ven que no es como ellos lo esperaban y es cuando realmente ves que que el sentimiento de una mamá no es simplemente la que tiene el hijo sino la que cría la que se desvela la que está ahí cuando el bebé no puede dormir creo que este libro es más como para llegar a ver lo profundo del sentimiento de una madre aparte que toman un un tema muy importante que a veces no se lee mucho en la en la literatura romance entonces hablan de la epilepsia los términos médicos son impresionantes te das cuenta como la escritora se tuvo que empapar del tema para realizar lo que es este libro y la verdad es que nos cautivó con sus letras como siempre lo ha hecho desde el primer libro RM de Loera así que bueno fue una excelente recomendación de esta semana que se la sigo recomendando y para continuar así como siempre les digo lo que me encanta y lo que me fascinó y que muchas personas que no son así como que de mi bolita de amigos que dicen oh yo lo leí está súper bonito eso es lo que me ha encantado en esas últimas recomendaciones que se han acercado libros que dejan huella que han dejado sus comentarios y a veces ustedes me dicen a mí yo las conozco a ustedes y me dicen les es que me gusta pero el que ustedes lo publiquen en las redes sociales creo que eso le ayuda mucho a las personas porque yo puedo pues ustedes saben mis gustos y yo les puedo decir es que me gusta eso pero ya que vean de otra gente otras personas que dejan sus comentarios eso realmente es de muchísima ayuda para que pues escojan una lectura para la semana así como les he comentado lo que me ha encantado les voy a antes de irnos al corte les voy a hablar de algo que la verdad fue para mí una decepción y fue su misa de cinco leones de la escritora Sarai Gil la verdad no quise publicar este video en las redes sociales simplemente lo subí por mi pues por mi tranquilidad personal mental física porque pues de un tiempo para acá me he tratado de imponer que debo de sacar esos sentimientos entonces la manera que he encontrado estos últimos meses es drenar los sentimientos que me llenan el corazón literario en los videos de youtube y los lo puedo sacar expulsar a veces después de que hago el video digo Eilis eres una drama queen pero no sé en ese momento lo necesité lo hice y bueno conforme un un video con mi desesperación de un día anterior con después cuando ya estaba un poco más tranquila con lo que fue mi opinión personal de este libro ojo no es una recomendación simplemente es una opinión de este libro que bueno ojalá y le sirva muchísimo a la escritora porque este libro tiene muchísima potencial desgraciadamente no está bien estructurado tiene muchísimas faltas de ortografía la narración te deja mucho que desear el libro es una historia de alrededor de 100 páginas electrónicas en las cuales va apresurando la historia y eso es lo que más me dolió porque era un algo diferente algo que hasta llega a interesar a las escritoras que les gusta les gusta mucho la fantasía me agrego en ese grupo y de verdad fue muy decepcionante para mí tener todo este material pero haberlo llevado a un punto o sea en el que en el que ya no es creíble yo sé que hablamos de fantasías y se los dije y se los he dicho miles de veces pero a veces esa secuencia ese sentimiento que le van poniendo a las letras creo que eso es lo que más engancha al lector y que lo agradecemos porque nos llegamos a creer todo este mundo de fantasía y aquí pues la verdad si dejo mucho que desear así que vámonos a un cortecito porque tengo mucho más que contarles hoy en tu programa de libros que dejan huella aquí en Radio Pasión seduciendo tus sentidos estamos de regreso en libros que dejan huella y les recuerdo que libros que dejan huella tiene su repetición todos los lunes a las 9 de la mañana así que si ustedes están en la oficina o están pues por desayunando limpiando la casa pueden poner el programa y lo pueden escuchar muy a gusto desde donde estén pues fíjense que esta semana llegaron varias colaboraciones a libros que dejan huella y uno de los libros que tomé y no lo pude dejar desde que empecé la primera página fue Corazón Valiente y esto es de la escritora Amber Kelly y varias de mis amigas me acompañaron en esta lectura y todas nos enamoramos del precioso Braxton este hombre vaquero que te hace suspirar me encantan bueno esta es la razón déjenme les cuento por la que yo escribí corrompido porque me encantan los vaqueros pero este en serio te deja sin aliento así como lo describe la escritora las escenas en las que estos dos se ven involucrados por Dios ya estaba de que OMG y dice así el último lugar al que Sofía Lancaster quiere regresar es a Poblar Falls el pueblo está lleno de recuerdos dolorosos y muchas preguntas que aún siguen sin respuesta sin embargo una llamada telefónica hace que su vida dé un giro vertiginoso obligándolo a regresar al lugar del que salió hace más de 20 años lo que también significa encontrarse con Braxton Junk sus ojos azules una sonrisa tentadora y esa actitud de rufián no van a minar su determinación Sofía ha regresado por una sola razón y no es enamorarse cuando más rápido pueda salir de ese pueblecito y volver a Nueva York mejor pero el destino tiene otros planes ellos se verán obligados a trabajar juntos y a descubrir que sus diferencias no son tan grandes como pensaban cada día su amistad se hace más estrecha y pronto nace la posibilidad de algo más lo que Sofía no espera es que las respuestas que busca podrían no solo separarla de Braxton sino también probar el valor de su corazón la verdad esta es una historia que se van a gozar estoy súper feliz que la escritora tenga ahora por primera vez su primer libro en español por ahí quiero investigar porque he visto que vienen tres libros espero que sea una trilogía y que los demás lo estén pues trabajando porque es muy bonito leerlos obviamente en nuestra lengua natal y la verdad que es una historia que te gozas desde el principio al final la devoras porque es de esas historias los capítulos son cortos son enganchantes quieres saber qué es lo que sucede y cada vez te deja esa sensación de querer saber más entonces básicamente lo que pasa obviamente que esto yo decía ay este va a ser un cliché va a ser así de que ay se fue corriendo ya no quiere regresar al pueblo donde es pero realmente que te sorprende la razón por la que ella se va del pueblo porque básicamente se la llevan y toda la vida vive pensando que pasó algo en su vida pero que desgraciadamente pues no sabe qué es y ha guardado ese coraje y ha estado pues sobreviviendo con esa carga y es cuando te das cuenta hay algo que te deja muy que toca ese tema es de que no hay que desperdiciar el tiempo que el tiempo es lo único que tenemos o sea contado que es estamos hoy mañana no estamos que a veces yo soy una de las personas que a veces me quedo meditando en lo que soy como soy y yo no olvido no olvido puedo perdonar pero nunca olvido y creo que eso yo digo que no me afecta la verdad pienso que no me afecta pero un punto y otro pues dices oye pues a veces de repente te recuerdas y te vuelves a enojar era lo que yo me quedaba con Sofi y me quedé admirada porque ella desde el principio como que yo decía no yo he llegado en la casa de mi padre y yo veo que viven todos felices o sea yo estaría ahí gritándole y por qué a mí por qué y esto y lo otro y verdaderamente que es lo que te enseña este libro que a lo mejor nada más conoces una parte a lo mejor no te has abierto a la posibilidad de que exista algo ahí dicen que a veces es bueno perdonar que no necesariamente es que esa persona sepa que lo perdonaste pero simplemente perdonar y seguir avanzando creo que eso es algo divino la portada está divina creo que no puedo decir más que cosas bonitas de este libro porque me encantó y estoy esperando que hay que haya algo más de Amber Kelly en español porque es una historia de la serie amor en Poplar Falls entonces eso quiere decir que viene más de Dallas eso quiere decir que debe de venir algo más porque tiene que ser una triología entonces bueno les investigaré para contarles en el siguiente programa qué más encontraremos de esta serie también les recuerdo que llegaron dos libros que nos mandó Christelle Ralston una de Lasos de Cristal y la otra La última princesa del desierto y estas dos novelas la de Lasos de Cristal fue una de las finalistas en el concurso de autores indie en el 2015 pero a mí la que como que me llama es la última princesa del desierto porque ya saben ando como que en esa onda de los árabes y ando en esa onda de no sé como que vámonos a Dubai verdad pero obviamente que estaría yo allá pero ya saben con esto de la pandemia pues literal no puede uno salir sino obviamente hello estaría vacacionando o sea sería fantástico lamentablemente nos tenemos que quedar en nuestras casas y simplemente viajar gracias a los libros así que bueno les doy estas indicaciones sobre estos dos libros también yo me compré Un Orgullo Tonto también de Christelle Ralston que me lo encontré en Amazon y me ordené el libro de Landline de Rainbow Row que de hecho tengo una super noticia ustedes recordarán a esta escritora por el libro aclamado y amado por la mayoría de los jóvenes adolescentes que es el libro de Eleanor en Park que es un como fan girl que ella guarda mucho este libro y fíjense que desde hace mucho tiempo se había hablado de que la iban a a traer para Netflix se había comentado o sea habían muchos rumores habían muchos rumores pero no había nada 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 en concreto y pues básicamente el día de ayer dio las noticias que dice así ella expresó en su Instagram estoy extremadamente encantada como Over the Moon de anunciar que The Hickardins dirigirá la película Eleanor en Park producida por Pictures Art y Plan B en Entertainment Haikari escribió y dirigió una de las películas favoritas del año pasado 37 segundos que pueden ver en Netflix en todo el mundo creo es una película hermosa hermosa y hermosa y se trata de cómics de todos mis personajes siempre me siento más protectora con Park y Eleanor se sienten vulnerables para mí como sus corazones están justo ahí expuestos Hickardins es un cineasta tan compasivo y abierto y ya es muy cariñosa y amable con los personajes todo el equipo Pictures Art y Plan B ha sido muy atento uno de los productores vino hasta Oklahoma a hablar con ella para ver dónde vivían Eleanor y Park para hacer una investigación más profunda y para trabajar con ella en el guión o sea que va a estar fantástico y terminó contando que el casting comienza la próxima semana así que bueno va a haber una revolución en todas las redes sociales porque todos estamos en la espera de esta película porque no va a ser serie va a ser una película que bueno obviamente que hubo de todos los comentarios hay unas personas que están nerviosas porque bueno pues las adaptaciones a veces pues no son lo que esperamos y más en unos libros tan queridos pero yo digo que al ser un libro juvenil siempre le dan ese toque y llegan a pues a las expectativas de todos sus lectores así que yo yo estoy confiada en que esta sea una muy 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 buena película y si hablamos de novedades no podemos dejar afuera a L.J. Shen que tuvimos el placer de conocer en Book Bonanza porque Vicious sale en español y sale el 15 de julio llega obviamente por Chic Editorial la primera novela de la serie de Sinners of Saints de esta autora best seller y pues estamos en la espera ya muchas chicas la leyeron por ahí muchos se gozaron el libro en inglés yo no quise empezar la historia leí una secuela de la novela pero obviamente que sí ya lo tengo por ahí en mi calendario esperando ver la preventa porque hasta ahorita no se sabe cuánto va a costar este libro pero bueno sabemos en qué precio se mueve Chic Editorial así que bueno no queda más que empezar a ahorrar porque este libro tiene que estar en nuestro librero platiqué con la escritora por el momento no sabe si va a tener libros para comprar los directos con ella pero bueno cualquier novedad ustedes saben que yo estaré contándoselos vamos a un corte musical porque hay que escuchar música y después nos ponemos al corriente recuerden que estamos en libros que dejan huella por Radio Pasión seduciendo tus sentidos regresamos a libros que dejan huella y hoy les voy a platicar de una de las triologías que más me encantan y bueno de esta triología después nacen otros dos libros pero ustedes saben que yo adoro a Nardertal y no todos aman estos libros porque son como que son como que ese amor oscuro y tóxico ese que muchos les gusta si ese es de esa onda que va a esa triología y hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Mary Ferry que ahorita de hecho anda muy desaparecida bueno Mary siempre ha estado como que en el anonimato total cuando aparece en las redes sociales es cuando tiene algún libro por ahí y la verdad es que la pluma de esta mujer es súper oscura y tenebrosa y tuve la oportunidad les digo que he tenido la oportunidad de platicar con ella de comunicarnos por mensajes que siempre estamos ahí como que conectadas a pesar del distanciamiento que no se para ella se encuentra en España le hice 10 preguntas que hoy voy a compartir con ustedes que bueno pues esta es la pequeña entrevista que le hice a Mary Ferry y mi primera pregunta para ella fue ¿cómo nació su pasión por la escritura? y ella me contestó que fue en la adolescencia justo cuando empezó a escribir fictions de famosos o historias de sus amigas con los chicos que les gustaban tiene obviamente una gran imaginación y adora enfocarla mientras escribe así que es la razón por la que bueno básicamente se pierde un poco mientras se pone a escribir dice que yo le preguntaba que en su opinión ¿cuáles son las principales componentes de una escritura una escritora exitosa? y ella me contestó que es la naturalidad originalidad y pasión si fracasas en esos tres aspectos finalmente obtendrás una escritura forzada la naturalidad tiene que nacer de tu imaginación si desarrollas lo que tienes en mente y lo expones siempre nacerán historias que no forman parte de una obligación la originalidad es esencial cuando más real sea una escritura mejor es lo que identifica un escritor al otro y la pasión en ello es importante porque tienes que amar lo que haces yo le pregunté por ahí hubo otra preguntita de las cuales le hice y dice por el tiempo que llevo de conocerte sé que eres una persona muy privada algunas veces has considerado dejar conocer más a Mary Ferry la hija de familia y no solamente la escritora y ella nos contestó me han hecho esa pregunta muchas veces el por qué no muestro el día a día de una chica como yo soy un desastre en las redes sociales porque me suelo aburrir mucho de ellas tampoco ayuda el que sea tímida me da mucha vergüenza exponerme y aunque sea una pequeña parte de mí porque me gusta mantenerme en el refugio de mi vida normal pero poco a poco dadme tiempo de momentos he abierto una cuenta de twitter y me voy desenvolviendo espero interactuar más con las lectores para devolverle todo el cariño que me dan al fin y al cabo soy una persona más mi segunda pregunta fue cuál fue el mayor desafío que se le ha presentado a la hora de escribir y ella me comentó que es el líder y la huida esos dos últimos capítulos que ya están escritos todavía no han sido publicados pero he estado dudando sobre el final de la historia para mí ha sido el desafío más grande porque he querido cambiar el rumbo de los tres libros en una palabra el líder ha sido un personaje que le ha dado sentido a mi desafío sin él hubiera sido una historia más si ustedes ya lo leyeron ahorita ya lo pueden hacer porque ya está publicado le pregunté cuál es su libro favorito y ella me dijo in the darks de j.s. roberts y ustedes conocerán que este también es uno de mis libros favoritos y fue admirable darme cuenta que lo que le gusta a marifuera es este amor obscuro tóxico que es lo que ella escribe entonces fue muy chistoso darme cuenta que este es su libro favorito le pregunté que quién era la persona que más admiraba y ella me contestó que a su madre le pregunté cuál sería el consejo que le da a la juventud de hoy en día que se bajaran los móviles por un momento y miraran a los ojos el tiempo pasa rápido y los placeres de la vida no se centran en una pantalla sino en disfrutar con la compañía de aquellos seres queridos que un día se irán y no volverán así que hay que poner ojo en eso le pregunté sé que si le faltaba algo en su vida para sentirse feliz y dijo que sí tengo una lista de cosas que quiero hacer en esta vida antes de morir me falta mucho para completar mis sueños pero de momento este verano por mi cumple salgo a navegar por primera vez así que suena genial por último le pregunté que nos contara algo que nadie sabe de Mary Ferry y me dijo que siempre digo la palabra adecuada en el momento oportuno soy una muy buena consejera así que bueno le agradecemos pues por esta entrevista por este pequeño tiempo que nos brindó en su momento espero hacerle una pues nueva entrevista fíjate que tengo un tiempo de no hablar con ella pero fue la primera entrevista que hice para libros que dejan huella y me puse hoy a pensar por qué no la comparto con ustedes que son lo que estamos haciendo hoy en día en este canal que es Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos así que bueno me encuentro súper feliz de compartir este material que tenía guardadito y que si ustedes lo quieren leer hay muchísimas más entrevistas esto lo encuentran en libros que dejan huella punto com y bueno espero estar trabajando en nuevas entrevistas así que bueno con esta pequeña entrevista vamos a algo de música para regresar a leer un poco más de Real que bueno ahí vamos avanzando avanzando y espero que nos acompañen para la lectura de Kathy Evans con el libro Real aquí en Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos con la lectura con la lectura